¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Takwa y pues como vieron abajo en la descripción nos acaba de llegar el quinto Funko Pop de los seis que harán yo creo que una de las mejores movie scenes que Funko haya tenido en todos los tiempos y claro que sí, estoy hablando de la única Natasha Romanoff claro que sí, mejor conocida como Black Widow, chéquense. Wow, en serio, súper genial, podemos ver a Scarlett Johansson en serio igualita como esa primera película muchos me han preguntado a dónde los consigo, estos Funko Pop son exclusivos de Amazon, ahí es donde los puedes comprar pueden ver la caja, nos falta el Capitán América, de hecho ya lo presentaron, es el que más he estado esperando como pueden ver aquí trae la pieza a donde todos se van a conectar y van a hacer esa movie scene que en serio se va a ver súper genial así que primero vamos a hacer el unboxing y ahí tenemos los otros cuatro Vengadores, al final los vamos a formar pues ya saben amigos, si aún no están suscritos al canal no olviden suscribirse, ahí abajo en los comentarios déjenme saber que ya están suscritos para su gran saludo en el próximo video como les digo, aquí está la pieza ya no nos habían dicho dónde todos se van a juntar tiene el logo de los Avengers Black Widow, chéquense, es súper cool el traje se ve bien, me gustó de hecho el traje que está súper diseñado ahí si le pueden ver poquito le ven el logo, ahí en el cinturón el pelo a esa medida lo tenía igual, igual que en la película en el otro pie también tiene una pistola, ¿o qué es lo que tiene ahí? es como una bolsa, se puede decir, que lleva armamento y las botas, chéquense, muy bien detalladas y aquí podemos ver, se me hace que esta es una de las armas que llevaban los aliens los que venían con Loki ahí pueden ver el logo de SHIELD también en el brazo súper cool, sí, pequeños detallitos que le ponen ya los Funko, ya se volaron la barda ya Funko con esos detalles súper cool y la película de Black Widow ya no la vamos a poder ver este año la nueva fecha es en mayo 7 del 2021 así que hasta el otro año se me hace que vamos a poder ya ver esa película que en serio estoy súper emocionado de Black Widow y ahora sí el momento que yo quería unir ya estos Funko Pops vamos a unirlo uno por uno como les digo tienen esta piecita atrás ahí se van a meter aquí ya pueden ver los primeros cuatro pero como iban saliendo es como van a ir conectados también es como venía la escena Iron Man, Hulk, Hawkeye el último Thor y por fin aquí tenemos a la única Black Widow que vamos a conectar por aquí y ahí se conecta amigos más o menos ya tendremos una escena así súper emocionado ya por tener esos grandes personajes del MCU los más importantes que han sido para estos más de 10 años del universo cinematográfico de Marvel en serio emocionadísimo ya por completarla y enseñarles lo genial que se vería esta movie scene ahí estuvo el Funko Pop de Black Widow abajo en los comentarios déjenme saber qué les pareció y ya están emocionados por ver toda la movie scene que en serio ya se ve súper genial nada más que sí falta el cap para ya completarla y pues a mí a mí sí me gustó mucho al igual que cualquiera de esos 6 Funko Pops que están aquí yo creo que cada uno es importante como les dije sí espero mucho al cap pero me encantó me encantó cada uno de ellos yo creo que son en serio fenomenal pero entonces abajo en los comentarios déjenme saber qué les pareció y antes de que nos vayamos quiero mandarle un gran saludo a José Brabs a Peli Comic a Rodrigo Santizo y a Gio Álvarez amigos muchas gracias por unirse aquí a la familia Funko Lex ya saben no olviden suscribirse si les encanta el mundo Funko Pop también ahí en Instagram síganme ahí pongo toda la información Funko Pop ya saben que yo soy Takua pásensela bien y nos vemos en un próximo video bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!